Vamos a ir a como el nuevo día falsea y repite las historias. Ya José Delgado, Chonky News, que es probablemente el enemigo más grande que tiene dentro de los medios la estadidad, hace la misma historia que ha venido haciendo hace seis años. Raúl Grijalva reconoce que no avanzará su proyecto de estatus, y que la culpa es de la estadidad, que dice que cuando los demócratas ganan la Cámara en el 24, y ponen amplio rechazo a la estadidad. La historia no es esa. Si se fijan más adelante, dice Grijalva, que si se incluyera el ELA, el Commonwealth como opción, esa sería la píldora venenosa y los demócratas no endosarían el proyecto. ¿Cuál debió haber sido el titular? Demócratas no quieren el ELA. Pero ponen la historia y la ponen bien abajo, bien abajo. El ELA es el mismo ELA de siempre. Usted puede leer, coger una historia de Chonky News de hace siete años, es la misma que hoy. La historia es que lee la novela, que no lo quieren ni los propios demócratas. Los del Partido Popular, que son demócratas, no lo quieren. Pero eso no es la historia. Así que ya van al tema. Tampoco atan, claro, en primera hora, el problema de las enfermeras y el problema de la falta de paga a los proveedores de salud, al hecho de que somos discriminados en programas de salud y que los puertorriqueños que están en las ciencias médicas reciben mucho menos que cualquiera contraparte en los estados precisamente por el discrimen. Bueno, pues es como tú muy bien dices, ¿qué podemos esperar de José Delgado? O sea, definitivamente él es un enemigo acérrimo de la estadidad y de hecho, todo lo contrario. O sea, lo que yo escuché de gente que se reunió con Grijalva en este tour que hizo cuando vino a Puerto Rico, es que inclusive él ha cambiado su postura en cuanto a lo que debe ser Puerto Rico y parece hasta inclinarse a favorecer la estadidad. O sea, no lo dijo con esas palabras sacramentales, pero sí se vio abierto ya la idea que antes eso no era la posición de Grijalva. Se vio abierto la idea de que eso es lo que quiere Puerto Rico y que puede ser lo más conveniente para Puerto Rico. O sea, no es que sencillamente está poniendo un titular o una manera de decirlo en contra de ustedes, es que todo parece indicar que el liderato demócrata... Bueno, pues yo no sé, pero yo como estadía se lo celebro mucho porque antes el ELA era la retranca donde el Congreso se apoyaba para el inmovilismo y no resolvía el estatus colonial de Puerto Rico. Y ahora... Él no usa la palabra píldora venenosa, lo que usa es si se incluye el Commonwealth, el ELA... Pierde la mayoría, pierde el consenso demócrata. Exactamente. Pues ¿qué te está diciendo? Que es la píldora venenosa. Es que es una píldora venenosa, claro. Esa es la historia. Claro, no odia, nunca la va a poner, la va a esconder de alguna manera. Pero ¿qué te está diciendo? Que ya por lo menos un partido de mayoría de los Estados Unidos reconoce que el ELA no tiene futuro y se inclinan a otorgarle la estadidad a Puerto Rico. Pues mire, eso es algo importante para aquellos que creemos en la estadidad y para aquellos que creemos en una solución definitiva al problema del estatus. Pero ¿qué pasa? Hay que ver las noticias de quién viene. Entonces cuando tú tienes un independentista recalcitrante que se le olvidó que es el periodista y usa la letra para activismo político, pues esas son las partes noticiosas que salen del Nuevo Día. Y el trabajo nuestro es desmontarle. Claro. Es descajonarle la teoría, la falsedad. Y se la denunciamos y se la decimos. ¿Por qué? Porque la prensa es la institución más corrupta que hay en Puerto Rico. No son los partidos, no es el Partido Popular, no es el PNP, no es Victoria Ciudadana, no es el PIB, es la prensa. Es la institución más corrupta porque nos roba la verdad y no nos notifica, nos amordaza y nos esconde un montón de noticias. Juanjo, ¿qué te pareció eso? Bueno, saludos Luis, saludos Falfe a los amigos que nos escuchan. Mira, yo lo he dicho en otras ocasiones y lo voy a repetir. Si José Delgado hubiese cubierto a Jesús caminando por encima del agua, hubiese escrito Jesús no sabe nadar. Y esa es una triste realidad. La verdad es la siguiente. Mira, con relación a Grijalva, voy a empezar con Grijalva. Grijalva es un excelente legislador cuando está en minoría. La verdad es que el que lo escucha ahora y lo compara con sus expresiones cuando estaba en mayoría, cree que son dos personas diferentes. O sea, y qué bueno, ¿verdad? Porque los estadistas tenemos que aprovechar cada oportunidad independientemente de lo que haya sucedido antes y pues en un momento dado no quería tocar el asunto de la estadidad ni con una bala larga y ahora pues ya está coqueteando con la idea de por lo menos facilitar ese proceso. Y volvemos, como bien ambos traen, el mero hecho de que toque ya el asunto de Lela como Falfo lo cataloga como una píldora venenosa, que es como lo conocemos en el argot político acá. Pero sí, el que ya lo catalogue como un problema, como un escollo, pues es un paso bien importante, ¿no? Porque tengamos en cuenta que los demócratas, independientemente de que sean minoría en la Cámara, no es por mucho y todavía tienen control en el Senado. O sea, que no estamos hablando de una fuerza de una sola persona, ¿no? Pero sí, volvemos al asunto de lo que es la cobertura noticiosa, que además de ser ya politiquera e irrespetuosa hacia los estadistas, también, pues, provocan, por decirlo de alguna manera, el que programas como este, foros como este, tengamos que hacerle el mapa. No, primero, desmentirlo. Segundo, señalar directamente por qué, eso no es una opinión de nosotros, es que está ahí, simplemente con llevarlo al contenido de la noticia y ver las expresiones que hizo Grijalva, desmiente totalmente titular, pero ¿sabe qué? Ni se sonrojan. O sea, le ponen un titular totalmente tergiversado y continúan en las redes sociales, porque síganlos en las redes para que ustedes vean cómo José Delgado continúa con la machaca como si hubiese dicho la verdad. Pero ahí aprovechamos nosotros y entonces le aclaramos, les hacemos el mapa para que la gente vea qué es realmente lo que está trayendo. Lamentablemente, compañero periodista, pero no se ha cansado de politiquera. Déjenme decirles, ese es su derecho, ¿verdad? Oh, sí. Nuestro derecho es contrarrestarlo. Cuando lo que se ha convertido este programa es lo siguiente. Yo me despierto todos los días a las cinco de la mañana y empiezo a trabajar. Yo hago dos programas al día. Hago uno en Estados Unidos y hago el de Puerto Rico. De manera que cuando empiezan las nueve de la mañana, cuando yo he terminado mi programa, el morning, ya yo tengo una noción de todo lo que está ocurriendo a nivel nacional y todo tipo de historia que tenga relevancia a Puerto Rico. Y como ya me he leído los periódicos de Puerto Rico, sé que historia, porque ellos tienen las mismas fuentes, la prensa de puertorriqueña omite y entonces la discutimos, las ponemos aquí, las pongo en mi Twitter a través de Adávila Colón, ustedes las repiten y entonces estamos viendo otra realidad que es, no es alterna, es una realidad que es parte. Por ejemplo, hoy cogimos el caso, dos casos. Número uno, que las fincas solares permiten la agricultura, permiten la ganadería, permiten y son compatibles. Y número dos, que gracias a la energía solar, en esta ola de calor, no colapsó el sistema, uno de los sistemas más grandes que hay, que es el sistema de Texas. Vieron, o sea, lo que nosotros hacemos aquí no lo hace nadie. Y no lo hace nadie, no porque no haya la voluntad, no hay la voluntad en primer lugar. Y segundo, no hay la integridad y la honestidad en los periódicos para presentarnos el cuadro entero. Entonces, ¿quiénes son nuestras autoridades? Jaramillo, Emanuele y Togeplaca, que han fallado 100% todo lo que han dicho. Este, vamos con eso, Alfonso. No, oye, definitivamente, la realidad es que, o sea, cuando tú tienes una prensa que no es prensa, o sea, y vamos, hay periodistas que son serios, yo no estoy hablando en términos generales, siempre y siempre en este programa hacemos la distinción. La distinción, la institución. De lo que, cuando hablamos de prensa, hablamos de institución, especialmente los editores, porque son los editores, y eso sí que es de Callagüita, cuando se convierten en panfleteros, porque la realidad es que deja de convertirse en prensa escrita, y lo que tú tienes es un panfleto para apoyar cierto interés, cierta ideología, cierta política pública, ese movimiento antiprogreso, antidesarrollo, antiestadidad. Pues entonces, estos programas son importantes, ¿por qué? Porque, como tú muy bien dices, fíjate, cosas que hemos visto sobre energía solar, que aquí en Puerto Rico, ahora, entonces, ahora sí funciona. Pero funciona, ¿por qué? Porque hubo alguien de izquierda que hizo sus placas allá en Utuado, entonces, ahora sí, porque, vamos, antes, cuando eran unos proyectos bajo la administración PNP, especialmente de Luis Fortunio, que fue la primera vez que creó unos incentivos comprensivos para este tipo de proyectos, no, pues ahí no, ahí no se podía. Pero ahora se puede. Ahora, ahora la apoyamos todo, y ahora es importante, porque no viene necesariamente de un gobernador estadista. Y esos son muchos de los ejemplos cuando vemos cómo la prensa se desvía y se vuelve en sencillamente reportar noticias desde el ojo visor de un interés en específico. Y, oye, no hay problema con eso. Si el nuevo día se levanta mañana y dice, bueno, nuestra línea editorial es de corte independentista. Y esa es nuestra línea editorial. Pues eso es perfecto, porque tú sabes quién te está dando la noticia. El problema siempre es que se, o sea, que se cobijen bajo el manto de la neutralidad cuando sabemos que están empujando una agenda. Te voy a llamar. De hecho, esas historias son risibles, tanto Guapa TV, como el Canal 11, como el Canal 2. Ustedes se mueren. La cita, la cita continua es de Rolando Emanuele. Pues yo lo felicito, porque Rolando Emanuele sigue invicto, no ha ganado un solo caso. Es el abogado de Lautier, que los ha perdido todos. Pero esa es la autoridad que cita la prensa. ¿Quién afecta? Eso no afecta la credibilidad de Emanuele. Es abogado. Él está defendiendo a su cliente, como crea. Afecta la credibilidad de aquel medio y aquel reportero que le da entera fe y crédito a lo que dice y lo presenta como autoridad. Es el medio corrupto el que pierde la credibilidad. No es Emanuele ni es Lautier. Ya eso está adjudicado. Sí, Juanjo. Sí, claro. Recuerda que los amigos que, dentro del derecho que tienen a ser independentistas, están todo el tiempo buscando la manera de que nosotros seamos una república independiente, pues saben que los votos no los tienen. Saben que el apoyo no lo tienen en ningún lugar y la estrategia por mucho tiempo ha sido el ningunismo, el inmovilismo, buscar la forma de que Puerto Rico no solamente no eche para adelante, sino que eche para atrás, ¿verdad? Por eso es que no importa lo que uno proponga, sea bueno o malo, ellos siempre buscan la manera de encontrar la parte mala, porque la verdad, la esperanza es que algún día Estados Unidos diga, mira, esa gente es tan y tan mal que vamos a hacerlos independientes y que sea por inercia. Entonces, ¿qué hacen? Ellos no pueden llevar allí a un visionario a hablar en los medios sobre, por ejemplo, cómo podría ayudar a una transformación de AES del carbón a las placas solares. No, porque eso sería positivo para nosotros, sería positivo para la industria, no solamente energética, sino también para el desarrollo económico en general. Así que a quién llevan, pues a todos los que están invictos en los medios, pero que no han ganado una en los tribunales, porque la cuestión es la percepción, ¿no? Bueno, todavía entrevistan a Jaramillo, que ya no precede el autien. Eso es engañar al lector, al televidente, continuamente, todos los días. Primero, amordazando. ¿Cómo amordazas? No das el otro lado de la historia. Solamente das un lado de la historia. Y segundo, el lado que estás dando es totalmente falso, y lo presentas como verdad. O sea, es una doble corrupción. Pero eso nadie lo toca, Dios libre que toque a los medios en Puerto Rico. Ah, porque los que muchos del liderato, especialmente estadistas, lo saben. Esto que estamos diciendo aquí, lo reconocen. Pero tienen terror a que los cojan de punto. Tienen miedo a que los señalen. Y prefieren callar. Y esa es parte de la tragedia. Eso me trae a la marcha nuestra de cada día. Las marchas allá frente al Capitolio, frente a Fortaleza, fracasan, no va nadie. Van 300 gatos y no tienen ninguna consecuencia. Llevamos marchando hace dos décadas, tres décadas, ninguna consecuencia. Y nos lo reportan como un junte multidimensional, un junte multisectorial exigiendo esto. Que si los industriales han puesto condición, ¿sabe qué? Los industriales se van a meter el jabo entre el perro y van a pagar lo que le diga la junta que va a pagar. Eso es la realidad. No sigan engañando, Palfo. Definitivamente. O sea, aquí estamos hablando de que lo que la junta, o sea, lo que se determine es lo que va a pasar. Aquí, pues, tenemos una autoridad de energía eléctrica quebrada. ¿Pero quebrada por quién? Quebrada por nosotros mismos. O sea, no nos llamemos error. Y si bien hay muchas cosas que pueden mejorar, si bien todavía a Luma le falta mucho camino por recorrer, la realidad es que esto fue un problema creado por nosotros mismos. Entonces, por eso, a lo que voy es que entonces, miren, los industriales no pueden poner condiciones. Eso es lo que hay. O sea, estamos trabajando con una quiebra y una quiebra, se toman las determinaciones que se toman. No hubo junta multisectorial porque la gente ya se ha dado cuenta que las marchas no resuelven nada. Son los mismos comunitas de siempre. Son los mismos de gente. El engaño está a decir que es multisectorial. Es el mismo sector que el diablo, no es múltiple. Es el mismo sector, los que marchan con banderas de la Unión Soviética en las marchas, porque los he visto, como si la Unión Soviética hubiese sido el Shangri-La. Esos son los que están marchando y ya la gente lo reconoce. Y hay mucha gente que entiende también, dentro de la dinámica, y esta administración así lo ha hecho, que hay un sentido de estabilidad en muchas cosas que han sido importantes y que van a ser importantes para el desarrollo de Puerto Rico. Porque todo esto, miren lo que hizo la jueza Swain. La jueza Swain, como recortó la deuda de la autoridad para lo que ella entendía que era justo, en virtud de la situación de la autoridad, eso es un triunfo. Y a mí me da risa como la gente de Victoria Ciudadana escribe hoy en Metro que eso fue gracias a las protestas y a las marchas y a los reclamos. Mire, señores, en los tribunales no hay protesta, no hay marcha, no hay reclamo. En los tribunales fue el gobierno de Puerto Rico que presentó su caso junto con la Junta en este aspecto. Y eso fue lo que la jueza determinó en virtud de la prueba que se le presentó. No fue porque Eliezer Molina hizo una marcha frente al Banco Popular, digo, frente a la Junta de Control Fiscal y se amarró en las escaleras. Por eso no es que la jueza Swain dijo, ¡ay caramba! Miren la matemática, miren la matemática de la juez. Ok, ¿cuánto se le debe a los bonistas? ¿Ustedes reclaman 8.500 millones? Se las que bajo 2.400. Vamos. Es lo que van a... Se le debe 2.400. ¿Cuánto se le deben a los pensionados? ¿4.000 millones de pesos? Se le va a pagar todo. Ok, tenemos entre los dos 2.600 millones. ¿Se están pagando ahora mismo de las cuentas de energía eléctrica? No, no, señora juez. Eso no está todavía computado. Entonces, dígame cuánto se requiere aumentar la factura para poderlo incluir a través de la factura. Esa es la ecuación. Eso es así. No hay más nada. Si quieren que se le paguen a los jubilados, que son ahora más, tienen una creencia mayor a los bonistas, no hay otros que me digan que clavarnos, no hay para más. Pero eso no lo dicen. No, eso no lo dicen. Exactamente. Primero, déjame dirigirme a los que legítimamente sienten que deben protestar por todos los cambios de privatización y los propuestos de aumento y todo esto, más allá de la ideología política, ¿verdad? Que los hay, no son muchos, pero los hay. Así que, mire, cuando usted quiere que algo sea público, fíjese la palabra, público, significa que es del pueblo, ¿verdad? Y eso implica que todos los beneficios que eso que es público se generan, pues pasan al pueblo. Pero todas las responsabilidades y todos los bolletes también pasan al pueblo. Por lo tanto, cuando se embrolló energía eléctrica siendo del pueblo, pues adivina quién tiene que pagar. El pueblo. Si compáralo, por ejemplo, con la iglesia católica. La iglesia católica, como no es del pueblo, pues no pagó las pensiones de sus maestros, de los colegios católicos. Y el pueblo, pues allá que se suelva la iglesia, ni a ti ni a mí nos pasó esa deuda, esa responsabilidad. Pero energía eléctrica, como otras corporaciones públicas, fíjense nuevamente, son públicas. Y todo lo que genera como beneficio, el beneficio para el pueblo y todas las embrollas y todo el dinero que ha cogido prestado lo tiene que pagar el pueblo. No hay que ser un genio para entender eso. Ahora, estos que andan por ahí con las banderas estas de la Unión Soviética. Miren, consejitos, incluyan, añadan ahora las de China también. Buenísimo. Cojan y lleven el mensaje a los Estados Unidos de que si somos una república, que vamos a abrirle las puertas a sus enemigos. Dale, disparen. Déjame traerte la otra histeria que crean. A mí me da pena, porque los viejos son los que ven los noticiarios a las 5 de la tarde y a las 11 de la mañana y a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche cuando no se pueden dormir. Entonces, los ponen en una situación de histeria. Yo lo he visto cuando yo voy a una oficina médica en Puerto Rico. Ustedes los ven, les ponen los televisores y ellos, ay Dios mío, qué va a pasar. Los comentarios, los viejos, si no los matamos el corazón, los vamos a matar de un infarto con las noticias. Pero miren lo que, básicamente, cuál es el engaño. El engaño es que nos vamos a morir porque aumenten las tarifas eléctricas. No, las tarifas eléctricas bajan y suben. Y cada vez que suben, la gente lo que hace es recorta de aquí y paga de otro. No se va a morir nadie. Que no es justo, no es justo. Pero, ¿sabe qué? Nosotros llevamos a la quiebra a energía eléctrica y tenemos que pagar lo que son las deudas. Pero nadie se va a morir, no se va a caer la industria, los industriales no van a cejar la fábrica, esto no va a pasar. Esto es donde estamos. Y esos mismos que dicen, la deuda no se paga, son los mismos y que exigen que se acabe con el petróleo y el gas, son los mismos que se oponen a las fincas solares. Y ya, y a las torres, a las torres de internet. Y esto se dice, en servicio de telefonía están malos, pero nos oponemos a las torres. Definitivamente. Y yo, ¿verdad? Ahora, por mi práctica, veo mucha oposición. Ahora lo nuevo es las torres de telecomunicaciones, como tú muy bien dices. Y yo creo que a esa gente se le olvidó lo que pasó con los sistemas de comunicaciones en Puerto Rico después de Duracán María. Porque yo me acuerdo de la gente en el expreso, parado, buscando señal. Oye, y vuelvo y digo, todo tiene que ser conforme a la ley y los reglamentos aplicables. De eso estamos claros. No es que tampoco haya una proliferación, pero protestar por protestar. Porque sencillamente esa es la nueva punta de lanza para imponer políticas públicas y agendas que nada tienen que ver con un proyecto específico, sino más bien con lo que ellos están empujando. Pues entonces ahí es que está el problema. Porque la realidad es que, mira, aquí en Puerto Rico, ¿tú quieres construir una torre de telecomunicaciones? Pues esa torre tiene que cumplir con las leyes y los reglamentos aplicables para tú erguir la torre. Si no cumple, pues hay mecanismos, como la Junta de Planificación, para tumbar esos permisos y para que se demoran las horas. Pero si cumple, pues tienen derecho a construir. Hay que preguntarle a T-Mobile, a Claro, a Liberty, que cuando ponen una torre, Puerto Rico es una islita escarpada. Eso quiere decir que las montañas rompen las señales. Muchas veces hay que tener muchas torres. Quien vive allá, en la zona montañosa, en el litoral sur, es el Puerto Rico pobre, el Puerto Rico abandonado. Porque las áreas metropolitanas tienen su señal. Es el Puerto Rico que más necesita de internet, de telefonía móvil rápida. Y cuando estos bandidos comunistas van y le meten miedo a las comunidades y le dicen que no, están matando a esas comunidades. Están haciéndole daño a esas comunidades pobres. Eso es lo que hay detrás de todo esto. Comunidades que ya no tienen teléfonos de línea, by the way. Exactamente. Que todo lo que usan son teléfonos celulares porque la tecnología ha ido cambiando y hay más ofertas y todo esto. Pero la verdad es que este grupo que está llevando la voz cantante, está liderando esto, son los hipócritas que hablan en contra de las megatiendas y hacen compra en Costco. O sea, mire, ese es el chijichija. Eso es para las gradas, ¿verdad? Para montar siempre el espectáculo este. Y la verdad es que las cosas, el progreso es importante y eso va a cross the board desde la parte económica, la parte de la infraestructura. Pero volvemos, no quieren que progresemos porque el parte de la agenda, junto con ese chijichija, ¿verdad? El político y politiquero. Eso es una tragedia. Meterle miedo a las comunidades, hacer todo esto y nuevamente son gente porque los cubre la prensa. Porque si la prensa no le hiciera caso a las tonterías y a los bulos, a los embustes, a los miedos, a las conspiraciones que meten, esto nunca sería obstáculo al progreso de Puerto Rico. Pero por eso este programa es tan distinto a todo lo demás. Vamos a hacer la pausa. Cuando vengamos, el alcalde de San Juan le va a meter mano a los chinchorros de mala muerte. Tengo aquí una nota que me envían. Que las agencias que han expresado objeción a este proyecto contra las torres, de hecho hay 340 millones de dólares federales para las torres de internet. Está Planificación, la OCPE, la Junta de Telecomunicaciones. Eso quiere decir que el gobernador, no importa lo que hagan los populares, se lo van a vetar. Pero también está la Puerto Rico Wireless Infrastructure Association y la Alianza Puerto Riqueña de Telecomunicaciones. Y claro, lo que a mí me parece curioso en esto, Juanjo y Falfo, es que todas esas telecomunicaciones, telecomunicadoras, teléfonos móviles, meten una millonada en anuncio a los mismos periódicos y los mismos telediarios que se los clavan dándole brote y vela a todos estos locos y entonces se convierten en historias. Entonces los programas que los apoyan, a esos no le ponen un chavo. La locura de Puerto Rico, hay que morder la mano que te alimenta para que te respeten. Es una locura. Alfonso. Hello, dale al botón, Alfonso. No, ahora, sí. Ahora me escucha. Sí, dime. Definitivamente, o sea, lo que estamos viendo es que yo pago para que un periódico publique algo que atenta contra mi modelo de negocio. Exacto. Tú sabes la cantidad que le mete Claro, que le mete Liberty, que le mete T-Mobile, a Nuevo Día, a Telemundo, a Guapa, a todo lo que da. Y son los primeros que le dan promoción a estas teorías conspiracionales locas. Y entonces tienen que gastar publicidad en esos mismos periódicos y en esos mismos telediarios para contrarrestar las locuras que se le ocurren a los políticos con eso. Bueno, eso yo lo vengo viendo hace mucho tiempo, incluyendo los propios gobiernos y la propia legislatura y los alcaldes. O sea, y yo puedo hablar por lo que sé, por lo que me consta. Y yo puedo decir aquí que he tenido muchas experiencias donde algunos de los míos, yo le digo, oye, ¿por qué no le pones anuncio a fulano, sutano, perencejo, que son los que te apoyan? Ah, no, pero si esos me apoyan como quiera, ¿para qué voy a gastar a los chavos ahí? Le meto unos chavitos a los otros a ver si los convencio. Pero tú no ves que estás alimentando al que te está matando. Y vuelvo, yo no estoy hablando de discriminar, lo que pasa es que están discriminando contra el que lo ayuda, lo cual es macondo, o sea, ¿cómo se justifica? ¿Verdad? Y volvemos. Eso se llama un impuesto revolucionario, así lo cobraba la ETA. ¿No sabes? Increíble. Pues tú sabes, una locura pues, este, mira, yo llevo más de dos décadas tratando de entenderlo, y confieso que ya me di por vencido, eso, no sé, no sé, o sea, los veo, de hecho, en mis gobiernos, o sea, los gobiernos de mi partido, te estoy hablando desde hace muchos años, décadas, cada vez que yo veo un artista que barre el piso con la estadidad, al poco tiempo lo veo contratado por mi gobierno. Así que yo, pensar ahora en por qué, claro, Oliver, y eso, no lo voy a encontrar la lógica. Alfonso, la otra moneda de esto, la otra vertiente es, que entonces la prensa presenta al gobierno, a OCPE, a telecomunicaciones, a las celulares, como si fueran los criminales y los irresponsables, y entonces son estos ambientalistas y los alcahuetes populares que empujan, los que son los héroes nacionales. Esa es la locura. No, o sea, volvemos a lo mismo, y también es el contrasentido. El periódico atenta con el que le da de comer. O sea, atenta contra el que le da de comer. Porque los periódicos subsisten por sus auspicios. No son las suscripciones las que mantienen el periódico, las que mantienen los periódicos son los auspicios. Y entonces, esos son los héroes para los periódicos, los que atentan contra el modelo de negocio de las compañías que le ofrecen fondos a los periódicos para mantenerse. Entonces, ¿en qué cabeza cabe? Es que todavía, o sea, yo no puedo entender cómo se criminaliza a una agencia del gobierno por comparecer ante un foro y explicar cuáles son las limitaciones legales, cuáles son las limitaciones regulatorias, y por qué se oponen, y por qué, ¿verdad?, están en contra de un proyecto que lo que va a hacer es dejarnos más vulnerables en el área de telecomunicaciones. Después de lo que Puerto Rico pasó. Es una cosa, y después de lo que pasó, exacto. Después de lo que pasó, porque si Puerto Rico nunca hubiese tenido un desastre de tales magnitudes, mira, pues yo podría entender que haya gente que por su ideología, por lo que sea, esté en contra de que levanten antenas de comunicaciones. Pero ante lo que pasó, ante lo que vivimos después de la Duracán María, hay que invertir en la infraestructura de telecomunicaciones en Puerto Rico, y vuelvo y digo, siempre que se ciñan a los reglamentos y leyes aplicables, no hay ningún problema con que, de hecho, hace falta. Entonces, pero ¿qué vamos a hacer? O sea, o queremos el desarrollo, o queremos el acceso, o sencillamente ya estamos peleando por pelear para destruir todas las instituciones, y que entonces, como muy bien dicen aquí, las cosas caigan por inercia. O sea, ¿qué es lo que estamos logrando? Vamos a ir a otro tema. El alcalde de la capital ya está y ya tiene para vistas públicas un ordenamiento consolidado del Código de Orden Público que va dirigido a atender los problemas básicamente en las comunidades y las barras de mala muerte. Ustedes saben que el último evento ha sido que vimos eso en la calle Loíza. La calle Loíza mayormente es residencial y su calle es aledaña, pero tienen barras hasta las 3, 4 de la mañana, desórdenes, tiroteos, todo lo que hay, pero no es únicamente la calle Loíza. Podemos hablar que eso ocurre en Santurce. En San Juan hay muchas áreas que pasa eso. San Juan, Carolina. Y el alcalde va a meterle manos. Yo creo que está siendo muy liberal. O sea, él permite que los fines de semana sea hasta las 2 de la mañana y a las 1 de la mañana y a las 12 de la noche los fines de los días de semana. Yo creo que debiera ser 12 de la medianoche todo el tiempo menos y el fin de semana a la 1 calabaza, calabaza, cada cual para su casa. Porque lo que atrae es criminalidad y todo eso. Pero hasta ahora no había nadie que se había atrevido a meterle manos. Alfonso y... Yo... Déjame tomar esto por parte. La realidad es que a Miguel Romero le ha tocado el tostón de bregar con un problema que viene desde demasiado tiempo. Son áreas residenciales que poco a poco le siguieron dando permiso a todo el mundo para que montara. Por eso vemos que muchos no tienen ni estacionamiento, la gente está en la calle, te forman el revolución. Todavía no hemos llegado a la parte ni de la bebida ni de los horarios. O sea, nada más transitar por esas áreas en la calle Loíza y otras áreas con la cantidad de negocios que hay pues es algo que en cualquier otro lugar seguramente no lo hubiesen permitido. Así que fueron décadas otorgando permisos y promoviendo inclusive el que hubiera una mayor actividad comercial en esas áreas. ¿Verdad? En la ruta el mismo que tan grande que es y da problemas. Imagínense en unas calles más pequeñas. Ahora, una cosa es la cuestión de la criminalidad, por ejemplo, que esto es una opinión muy personal. Yo no creo que la limitación de horarios o de expendio de bebidas alcohólicas tenga un efecto directo en la parte de la criminalidad porque el que no lo hace una hora lo hace a la otra. Pero sí creo que era bien importante y es bien importante regular especialmente los ruidos, el desorden, o sea, porque estamos hablando de un lugar donde reside mucha gente. Desconozco si esto va a aplicar a las zonas turísticas. Eso son otros 20. No, eso no, hay ciertas áreas que no van a aplicar las zonas turísticas. Claro, pero en este caso me parece, hay varios aciertos que vi de la nota. Primero, el que abra a discusión de la ciudadanía, eso incluye, ¿verdad?, residentes, comerciantes, porque está buscando un consenso. Fíjate el contraste con cuando estaba Carmen Yulín que quería meter el cateo patrio y quería acercar la ciudad y todo esto. hay una diferencia bien grande, ¿verdad? No es lo mismo hacerlo a los sucusumucos que hacerlo de manera ordenada, ¿verdad?, escuchando todas las partes. Segundo, me parece también que uno de los mayores aciertos en esta propuesta de Miguel Romero es incluir unas estrategias para la parte ambiental que mira que los PNP le huyen a la cuestión ambiental como el diablo a la cruz y meterle mano a eso es importante. La contaminación por ruido, la contaminación lumínica. El boceteo. Sí, el boceteo. Y eso, porque todos vemos la parte que tiene que ver con el horario de vender bebidas alcohólicas, pero esa parte es importantísima porque de nada me vale que cierren a las 12. Si como quiera me pueden poner un carro al frente con el boceteo y no me va a dejar dormir. O sea, estamos hablando de que está tocando unos puntos que a mí mismo no se me hubiese ocurrido. Así que, por lo menos, tengo que felicitar por eso. Lo que va a descubrir el alcalde, Alfonso, cuando empiezan la vista son dos cosas. Por cada voto que tenga en contra en la barra va a tener 20 o 30 en la residencial. O sea, aquí es o lo uno o lo otro. Aquí lo que va a valer es proteger la comunidad y los residentes. Y eso conlleva meterle caña al problema este de la venta del alcohol. Y en segundo lugar, aquí hay que meterle mano al boceteo. Y yo fácilmente paso a una legislación carro que bocetee, carro que confisco, me lo llevo al corral y lo guardo dos meses y usted busca esa transportación. Ah, usted no quiere que le confisque o que le arreste el carro. Vaya y bregue con el asunto. Deje el boceteo. Tumbe. Ya está. Yo estoy seguro que eso pasa cualquier prueba constitucional. Decirle, ah no, el carro está mal, no tiene licencia para conducir. Ese carro se acabó por dos meses. No sé, ¿qué tú crees? Mira, Alfonso. Yo definitivamente, ¿verdad? Creo que hay varios puntos y hay que desmenuzar un poco todo lo que sería el código de orden público. La realidad es que yo no necesariamente estoy 100% de acuerdo con que limitar el horario de despendio de bebidas alcohólicas necesariamente tenga un efecto en la criminalidad. No obstante, yo creo que todas estas cosas ambientales, eliminar el boceteo, le va a dar mejor calidad de vida a los residentes. Yo creo que es una movida importante porque la realidad es que al final del día, fuera de aquellas áreas que son turísticas, que las personas que viven allí o se mudan allí saben que van a haber turistas que por la naturaleza de la industria que se mueve allí, los negocios van a abrir hasta más tarde. Pues salvo esas áreas, la realidad es que San Juan tiene unos residentes que tienen derecho a una calidad de vida, que tienen derecho a descansar, que tienen derecho a disfrutar de su propiedad sin ser molestados. Entonces, esos son los residentes de San Juan. A esos a quienes responde el alcalde. Tú haces un sondeo informal de la gente que va a janguear estos chinchorros. La mayoría no son residentes de San Juan. O muchos turistas también. Por eso. El problema de la placita de San Dulce que ha sido eterno, el conflicto entre residentes y comerciantes. ¿Quién tú crees que vale más ahí? ¿El comerciante o el residente? Claro. El residente. Y la realidad es... Igual que en La Perla, ¿Quién vale más? ¿El comerciante o el residente? Claro. Es obvio, pero nuevamente yo creo que debe consultarse con las comunidades. Claro. Y la realidad es para hablar claro, el problema de la placita es en la calle que no es la placita. Porque los negocios de la placita respetan los códigos de lo en público, cierran una hora relativamente, yo creo que a las dos de la mañana todos los negocios de la placita cierran. El problema de la placita es la calle Canals, que eso es una calle que no es la placita. O sea, es la calle colindante, pero no es una calle de la placita. O sea, que yo creo que también, ¿verdad? En justa perspectiva, los comerciantes de la placita, o sea, de ese rectángulo allí y esa calle que da frente a la placita. Esos comerciantes respetan. Pero oye, en la calle Canals hay residentes, hay condominios, todo lo que da. O sea, la escuela episcopal es una cosa, ¿verdad? Pero el resto son condominios y residencias. Eso es lo que te estoy diciendo, pero ahí que está el problema. El problema es cuando tú ¿verdad? Invades una zona que no necesariamente es la zona de actividad comercial como es la placita per se y entonces tienes unos negocios, entonces esos son los negocios donde se mete la muchachería, donde cierran a las seis de la mañana, donde ocurren los tiroteos. ¿Dónde tú has visto que ha ocurrido un tiroteo dentro de la placita? Muy poco. La mayoría de los crímenes que ocurren en la placita es en la calle Canals. Seguro. Es así. Es así. Eso es lo que hay que regular. El alcalde está metiéndose en una cuestión que todos los demás le han huido, que cada vez que tratan de reglamentarle los comerciantes seguidas ponen el grito en el cielo y le sacan el pecho rapidito a los políticos, pero que el público está pidiendo que le metan mano porque se salió fuera de regla. Juanjo. Sí, sí. Y la verdad es que mira, este proceso es importante porque a la larga como ya hay cierto camino recorrido, nos guste o no, pues tienen que buscar la manera de coexistir los comerciantes con los residentes. Y yo creo que esta forma en que lo está haciendo Miguel Romero va a permitir esa dinámica. Muchos problemas que se pudieran haber evitado no se logró en el pasado precisamente porque los alcaldes de turno por este populismo extremo metían a todo el que no era ni residente ni comerciante allí, o sea, de momento era una discusión island-wide cuando debió haber sido allí, ¿verdad? Por supuesto que esto es importante porque es la capital y nos afecta a todos y como dice Falvo, la mayoría de la gente que va a esos negocios ni siquiera son de San Juan y eso está perfecto, pero volvemos, es la forma en que vas a canalizar esto y traje el ejemplo ahorita y lo repito, fíjense las propuestas que tenía Carmen Yurín cuando quería bregar con este tipo de asuntos, el cateo, poner las beljas estas que quería poner alrededor del viejo San Juan cuando la calle San Sebastián, o sea, una diferencia brutal y fíjate que Miguel Romero no está hablando de multas excesivas y vamos, no, no, vamos a dialogar, vamos a buscar cuál es la forma correcta de hacerlo y vamos, porque vuelvo a lo que dije al principio de este turno, tienen que buscar la manera de coexistir, pero se puede hacer de una manera organizada, ¿no? Este, y volvemos, yo aquí estoy bien contento especialmente con la parte que tiene que ver con el asunto ambiental y no es meramente de las matitas y los animalitos que es importante, estamos hablando también lo que dijimos al bofeteo, el bofeteo, vamos, porque... Otra, está acabadito a sacarle, acá el compañero Garry Rodríguez, con un voto menos la delegación del PPD en la Cámara en los últimos dos días de sesión ante la fulminante renuncia efectiva hoy mismo de Orlando Aponte, no tienen ni votos para sacar el presupuesto y la Junta les dio hasta hoy, ay madre, Alfonso, qué barbaridad. ¿Van a certificar el presupuesto de la Junta de Supervisión Fiscal? ¿Ese es el que va? Yo, tatito, le aje, tengo el cheque después que lo cogí de tonteo, le digo, no, déjame cobrar el último chequecito, los ha dejado enganchados. Bueno, si no viene a cobrar los apuntes de pistola, ¿verdad? Exacto, porque... Sí, sí, los deja enganchados. Gracias a Garry por tirarnos esa. Digo, ya sabía, la Junta de ayer le había dado el ultimátum, que en total es el mismo presupuesto a la Junta, pero entre ellos lo que tienen es un garateo del carajo. Sí, pero tras que... Pues ahora sí los votos. Tras que hacen el ridículo año tras año, siempre esperan al último día. Entonces, ¿quién lo entiende? miren, al punto que estamos viviendo, al punto que estamos viviendo, y es verdad que el gobernador tiene un deber constitucional de establecer un presupuesto, pero, ¿dónde estamos? Yo coge el presupuesto de la Junta y hago, y empiezo, yo legislador, ok, este es el presupuesto de la Junta, ok, pues mira, vamos a quitarle aquí, vamos a ponerle allá. Dilo como cosa tuya, como decían en el chiste. Sí, pero es que la verdad, oye, hasta que la Junta de Supervisión Fiscal no se vaya, ese es el trámite. Iris Juárez, es lo que hay. Y va a seguir así hasta el 25, y cuidado si el 26. Exacto, y eso es lo que hay. Y de hecho, yo esta mañana me morí a la quiza con Alejandro tratando de endilgarle la Junta a Carmelo y fue en el gobierno de Alejandro a pedido a Alejandro. Se fue. Sí. Bueno, pero yo también me moría de la risa. No, no, no. Espérate, espérate, yo me moría de la risa y la vergüenza, vamos. No, pero espérate, espérate, pero si hablamos de eso y para cerrar, a mí me da gracias como el ex gobernador Alejandro García Padilla habla de la UPR cuando su hermano fue el que empezó la cadena de aumentos desmesurados en la matrícula y su hermano fue el que dejó lo que tenía allí a todo lo que da y la fracachera. Por eso la fracachera y su hermano fue el que dejó el desastre administrativo en la UPR que la ha llevado a donde está ahora. ¿Cómo se atreve a hablar de la UPR? Mientras esté ahí yo voy a gozar porque es un punto de referencia siempre. Este fue gobernador tiene un que... Bueno, mi gente gracias que pasen un fin de semana bonito ustedes, ustedes, Alparo y Juanjo yo voy a estar aquí el próximo 4 de julio voy a leerle la Biblia probablemente o algo pero voy a estar con ustedes el 4 de julio así que gracias a todos no se retiren que por ahí viene la mujer noticia Carmen Jovet y regresamos mañana.